La práctica del aborto en Oaxaca está muy lejos de ser vista como algo legal, ya que la diversidad cultural del Estado, sus usos, costumbres y tradiciones han bloqueado la entrada de nuevas ideologías referentes a la maternidad, señalan médicos especialistas en ginecología, quienes incluso refieren cuestiones legales como obstáculos en este tema. Si nosotros practicamos un aborto bajo esas premisas, podemos ser demandados y podemos enfrentar un juicio, un castigo. Entonces, aquí en Oaxaca no está legalizado. De hecho, gran parte de las pacientes que quieren abortar y que se les da información que aquí en Oaxaca no tenemos autorizado hacer ese procedimiento, lo que hacen es ir a la Ciudad de México para realizarse este procedimiento. Si bien Oaxaca ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes de entre 14 y 19 años en México, de los cuales la mayoría son derivados de agresiones sexuales, recurrir al aborto aun cuando las víctimas desean ponerlo en práctica es una medida que no está regulada. Por un lado, los médicos se apegan al derecho a la vida, mientras que en el ámbito legal se da por válida la decisión de las afectadas siempre y cuando exista un respaldo jurídico. Cabe señalar que de acuerdo con especialistas en práctica médica, se determina que un ser está vivo desde que es una célula, por lo que el aborto implica privar de ese derecho a un ser vivo. En algunas clínicas, principalmente de la Ciudad de México, en las que el aborto está permitido, se establecen plazos para llevar a cabo el procedimiento. La expulsión o extracción del embrión está permitida hasta las 12 semanas. Después, se considera ilegal. En un estudio realizado por la UNAM, en un año se han realizado alrededor de un millón de abortos. La gran mayoría son abortos clandestinos. Y aquí es el meollo del asunto. La gran mayoría de abortos clandestinos ha causado muertes de madres. Entonces, es un problema duro. Finalmente, en materia legal, en Oaxaca y en general en todo el país, no existe un consenso que establezca como legal esta práctica, por lo que muchas de las víctimas de una agresión sexual en ocasiones tienen que recurrir a medicina tradicional, curanderas o abortos clandestinos que derivan en altas tasas de mortandad. Bueno, no hay un consenso actualmente en el que diga, ¿sabes qué? Tú como médico tienes la obligación de hacer este procedimiento porque la paciente lo está solicitando. Hasta este momento no hay ningún aviso, ninguna ley que nos haga directamente responsables de actuar. Sin embargo, si es que llegara a presentarse este decreto, yo considero que la gran mayoría de médicos estaría en contra. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informado para MVM Televisión, Eric Ríos.